¿Quieres que pongo acá? ¿Me pongo acá? ¿Ve? Sí, sí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ahí está. ¿Puedo hablar? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 todas esas aberturas. Por eso es simplemente una protección para que no sea el impacto tan brusco sobre los lugares que hay que proteger. La escalera totalmente nueva, todas las escaleras que acceden a las gradas no cumplen las normas de seguridad establecidas por bomberos, por eso son todos. La escalera uno se engancha al talón, por eso no cumplían las normas de seguridad. Por eso es que ahora subir en esta escalera original que tiene esa característica en el escalón lo vamos a hacer lentamente para que nadie se enganche el pie. La escalera 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 La escalera